¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso carajo! ¡Fuerza, fuerza! ¿Usted lo mandó? Yo voy a dejar de perder atención. Sí, 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 yo. Un minuto, creo, para él. ¡Vamos a aquellos! ¡Vamos a estar contigo! ¡Vamos a aquellos! ¡Vamos a estar contigo! ¡Vamos a aquellos! ¡Vamos a estar contigo! ¡Vamos a aquellos! ¡Vamos a aquellos! ¡Y la de las anteriores, ¡no es la cosa landa!